Bienvenidos a polvemiseria.com Hoy vamos a hacer un especial segmento Tenemos un tiempo hablando Y tenemos un especial segmento hoy Voy a pasar a mi hermano Elias Para explicar el tema Y vamos a platicar un poquito sobre estos temas ¿Cómo estás mi hermano? Aquí estamos Hermes, gracias a Yeshua Y pues la intención de este segmento es Hablar de 30 razones que hemos enumerado Para creer en Yeshua, el Mesías, en Jesucristo Pero esto es lo relevante Aún cuando no nos prometiera una vida eterna Y cuerpos glorificados Es decir, la intención es mostrar Que aún prescindiendo de las promesas de vida eterna Y de vida glorificada Pues Yeshua, Jesús, sigue siendo La mejor y la única opción De sanidad y de bienestar Para el ser humano Y esa es la intención Esa es la intención Aquí ya no importa Las promesas que Cristo da A sus seguidores En cuanto a la vida eterna Aquí no van a contar Vamos a hablar exclusivamente De razones para este tiempo Para esta vida Perfecto Entonces estoy viendo que hay una Algo que escribiste de entrada Como algo que Que englobaliza un poquito Bueno, así es Le voy a dar lectura A este texto Y luego vamos a hablar Una por una De las 30 razones Dice así Razones para creer en Jesucristo Aún cuando no nos prometiera Una vida eterna y glorificada Cualquier persona que conoce un poco La doctrina de Jesucristo Sabe que sus promesas Son únicas y maravillosas Casi irresistibles Lo cierto es que Yeshua Ha hecho una serie de promesas Para este tiempo Y otras para el tiempo venidero Se ha dicho que las promesas Que Jesús hace a sus seguidores Concernientes a la vida Después de la muerte Son fantásticas Absurdas E imposibles Las promesas que Jesús Nos da respecto a la vida Después de la muerte Se pueden sintetizar En dos básicamente Cielo para los arrepentidos E infierno para los incrédulos Sin embargo Si quisiéramos hacer Una breve lista De las promesas Que Yeshua hace a sus seguidores Concernientes a la vida eterna Veríamos esta Número uno Cuerpos glorificados Y galardones Número dos Bodas del Cordero Con la iglesia en el cielo Número tres Ver a Jesucristo Que es Dios Tal como él es Número cuatro Reunión con todos los amados Y redimidos Número cinco Reinar y juzgar mil años Con Cristo sobre la tierra Y número seis Nuevos cielos Y nueva tierra Al final del milenio O reinado eterno Ahora bien El punto relevante De este mensaje Es que aunque Yeshua No nos prometiera Todo esto Aún seguiría siendo La mejor opción Aunque debemos reconocer Que la fe en Jesucristo Es por la gracia Es decir Que nadie puede creer En el Mesías Yeshua Sino por la fe Que él mismo Nos da Por esto Para demostrar Que aún quitando Y prescindiendo De las promesas De esta lista mencionada Yeshua sigue siendo La única verdadera opción De vida para el ser humano Hacemos esta lista O hablaremos de esta lista De treinta razones Lo diremos en claras palabras Si fuere cierto Eso de que todo termina Con la muerte Como se dice en este mundo De todas maneras Seguiría siendo Yeshua El único Que da vida En este tiempo Ok, perfecto Entonces Vamos a entrar en Así es En la razón Número uno La razón número uno Es que Dios Yeshua Nos revela Su amor E identidad Es decir ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Dios Es amor Es lo primero Que Dios Dios nos revela Dios es amor Y Dios Se ha manifestado En carne El Dios Creador El Dios De amor Se ha hecho carne Humanizó Tomó un cuerpo Para poder Llevar a cabo Su obra Una obra La obra de redención Y Me parece Que La revelación De su amor Y de su manifestación En carne Esto Está ligado Porque Dios Mostró su amor Muriendo por nosotros Pagando La cuenta Por nosotros Y cumpliendo La ley Por nosotros Nosotros no sabíamos Que Dios Es amor Verdaderamente Claro que Hablábamos De estas cosas Pero hasta que no Vemos a Dios Hecho carne Muriendo por nosotros Realmente no podemos Comprender Ni entender El amor El amor De Dios Esto es una Revelación Entonces la primera Razón Es que Cristo Jesús Nos revela Su amor Y su identidad Es decir Que Él es Dios Hecho carne Conocer La identidad De Jesús Jesús es Dios Hecho carne Manifestado en carne Dios es amor Y vino a ser Una obra De amor Ok So vamos para Razón Number two Así es La segunda razón Es que nos da Perdón de pecados Es decir Que ha quitado La condenación Y que había Sobre nosotros Por causa De la ley De la ley De Dios Que condena A los pecadores Entonces Cristo Ha venido a quitar La condenación Vino A absorber Las maldiciones Que la misma ley Ponía sobre nosotros Y pues ahora Estamos reconciliados Y justificados Con Dios Delante del tribunal De Dios El tribunal celestial Nuestra alma Ha sido liberada De toda culpabilidad En eso consiste El perdón De pecados La culpa Las culpas Acumuladas Por los pecados Cometidos Ha sido quitada Y entonces Tenemos hoy El alma libre De toda culpabilidad Y de toda condenación Y la conciencia Totalmente Emblanquecida Por la obra De Cristo Muriendo por nosotros En la cruz Derramando su sangre Que era la única sangre Y sigue siendo Y sigue siendo La única sangre Que puede Verdaderamente Limpiar El alma humana De culpas Porque es Dios Muriendo Por nosotros Dios Justificándonos Dios Perdonándonos Dios Hoy tal vamos a ver Pues en la otra En otra razón Nos ha hecho libres Pero por lo pronto La razón número dos Es el perdón De pecados La absolución De toda culpa Y condenación Delante del tribunal celestial Ok Entonces vamos Adelante Número tres La razón número tres Para creer en Jesucristo Aun cuando no nos diera Vida eterna Y cuerpos glorificados Es la adopción ¿En qué consiste esto? ¿Qué significa esto? Es muy sencillo Cristo Yeshua Jesús Nos ha Adoptado Nos ha hecho Hijos suyos Hijos y hijas suyas Dice la escritura Que a todos los que creen En su nombre Les ha dado potestad De ser hechos Hijos y hijas de Dios Entonces Pues es muy grande Es porque Éramos huérfanos Realmente No teníamos Padre y madre Porque Tú entiendes Que un verdadero padre Es solamente Dios Solamente Dios Puede ser padre y madre Y Es algo muy grande Porque Mucha gente cree Que todos son hijos de Dios Por el hecho de nacer Criaturas Son hijos de Dios Y eso es una gran mentira Porque No es lo mismo ser criaturas de Dios Que ser hijos de Dios Ahora Este paso De criatura A hijo de Dios Es algo que lo ha realizado Es algo que lo ha realizado Jesucristo Porque él nos ha Llevado al padre Él nos lleva al padre El hijo unigénito Nos lleva al padre Y nos adopta Nos da esta adopción Realiza esta obra de adopción En la cruz En la cruz Y pasamos de ser Y no obstante Hijos de Dios Con una autoridad tremenda Espiritual Desde luego Estoy hablando de autoridad espiritual Autoridad sobre demonios Y bueno Eso ya lo hablaremos Aquí la intención es Poner en claro Esto de Las promesas Para el tiempo venidero De vida eterna Aquí no estamos hablando de esto Estamos hablando únicamente De razones Para este tiempo Razones por las cuales Creemos que Jesucristo Es la mejor y la única opción Ya hemos visto tres Nos ha revelado su amor Y su identidad No sabíamos verdaderamente Que Dios es amor Y ahora también Nos ha dado libertad de pecados Y nos ha hecho hijos Hijos Y hijas suyas Nos ha adoptado Entonces número tres es Nos adopta Nos hace hijos del Padre Celestial Nos da potestad De ser hechos hijos de Dios Éramos huérfanos Éramos bastardos Ahora no somos más Ni huérfanos Ni bastardos El Hijo Unigénito Ha venido a realizar Esta obra de adopción All right Then Vamos a cuatro horita Número cuatro La victoria La razón número cuatro Es bueno Tremenda Nos da El Espíritu Santo Esto es algo increíble Esto es Pentecostés Esto es enorme Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y no obstante Es el Uno Eterno E Indivisible Dios Desde luego que esto es por fe Sostenemos Que Dios es Uno Y se manifiesta en tres En tres oficios En tres manifestaciones La del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo El Hijo Unigénito Jesús Yeshua Vino Dar testimonio Del Padre De sí mismo De que Él es Dios Y prometió Enviar El Consolador Es decir El Espíritu Santo Que es El Padre y el Hijo Morando Literalmente Espiritualmente Desde luego En el creyente En el creyente Que obedece Obviamente No en los simples creyentes En los creyentes Que le obedecen Porque hay muchos creyentes Ernie Pero no todos los creyentes Obedecen Lo que quiere decir Es que a fin de cuentas Pues esas personas Que no obedecen Pues no están todavía Con Cristo Porque Si uno no tiene O alguno no tiene El Espíritu Santo No es de Cristo Entonces Recibir el Espíritu Santo Nos da el Espíritu Santo Es Dios Morando en nosotros El Padre y el Hijo Morando En sus hijos Esto nos da Pues tremendas cosas Que ya lo iremos viendo Una pregunta Defino Un poquito Obediencia Porque esta Es una palabra A veces Atada al legalismo La gente Entiende esto Como Como aprendíamos En Churchianity En las reglas De la iglesia Puedes definirme Esta palabra Si es Palabra fundamental Cristo ha dicho El que me ama Me obedece El que no me ama No me obedece La obediencia Está vinculada Al amor Al amor Que sentimos Por Cristo Por el amor Manifestado Y revelado Por medio de Cristo La obediencia La obediencia Consiste Básicamente En vivir en amor Que viváis en amor Que os améis unos a otros Como yo os he amado Pero Aquí hay que entender Que el amor No son sentimientos Ni emociones Ni pasiones Aquí hay que entender Que el amor Es vivir Perdonándonos Unos a otros Vivir en servicio Vivir En la corrección En la disciplina Que Dios Nos da Como a hijos Porque La escritura dice Que si soportamos La disciplina De Dios Entonces Dios Nos trata Como hijos Y hijas Pero si no Somos bastardos Entonces La obediencia En primer lugar Es no adulterar La palabra Y pues ahí Hay otro aspecto Que hay que Que hay que Que hay que hablar Específicamente Porque sabemos Que gran Número de personas Que dicen Creer en Cristo Pues han adulterado La palabra O simplemente Están en iglesia Donde escuchan Palabra adulterada Y ya no pueden Seguir Fielmente Al maestro Que es una palabra Muy sencilla Una pregunta Es una Como alguien Podría entender Palabras Como evidencia La palabra Bastardo Parece fuerte Pero yo sé Que aquí Mas Defina Bastardo Pues Hemos nacido En bastardía Según la Biblia Y pues Puede parecer Muy fuerte Pero es real O sea A causa del pecado Hemos nacido Hemos nacido Destituidos De su espíritu Somos templos Del dios viviente El espíritu santo Mora En Humanos Y no en Templos De piedra Ni en el Vaticano Ni en Jerusalén Ni en el Tíbet Ni en nada Mora en seres humanos Arrepentidos Que reciben El salvador A Yeshua Ok Y vamos Número 5 Número 5 Es Sanidad espiritual Cristo nos da Sanidad espiritual Quiere decir Que estamos Enfermos Si Ahora Aquí es donde Entra Pues la revelación De que estamos Enfermos Para la Biblia Hay solo una Enfermedad Se llama Pecado En pocas palabras Estamos enfermos Y nuestra enfermedad No se llama cáncer No se llama Leucemia No se llama Gripa No se llama BH positivo No se llama Alcoholismo No se llama Drogadicción Se llama Pecado Y Jesucristo Yeshua Vino a dar Perdón De pecados Él es el perdón De pecados Su sacrificio Creer en su sacrificio Da perdón De pecados Entonces Sana el alma De la verdadera Enfermedad Y eso es Tremendo Porque la gente Está creyendo Que la enfermedad Se llama Son todas Estas cosas Y lo peor Creen que pueden Curarse ellos mismos O que pueden Curar los médicos Humanos O psiquiatras Psicoanalistas Pastillas Y todo esto Es Pues más De las mentiras Del diablo Número 5 Nos da sanidad espiritual De la verdadera enfermedad El pecado Bueno Gracias Para estar con nosotros En este segmento De 30 razones Para creer en Jesucristo Aun cuando no nos prometiera Una vida eterna Y un cuerpo glorificado Y nos vemos Hasta la próxima Yeshua Tebindi